Esta es una iniciativa que fue, que empezó el presidente de Toyota Motor Corporation, se llamaba Akio Toyoda, y él quería despertar el interés, sobre todo, conocer qué es lo que pensaban los jóvenes y los niños sobre cómo deberían ser los carros del futuro. Entonces, pues, instaló este concurso, primero lo hizo a nivel doméstico y en Japón, y después nos invitó a todos los distribuidores a nivel mundial a participar. Y ya son ocho años donde hemos tenido una participación masiva de jóvenes y de niños. Yo quiero agradecer a las jóvenes públicas, privadas, que los maestros han sido parte fundamental en apoyar a los niños a que participen, los padres de familia también por dar todo el consentimiento de poder tener las obras de sus hijos y poder exhibirlas. Y lo más bonito es que son niños, su valor, como los niños ven un carro del futuro muy ambiental. Ustedes ven todas las obras y ven verde, ven azul, ¿qué significa eso? Que los niños están queriéndote ver áreas verdes, que los niños están pensando en que debe de haber agua en el futuro. Entonces yo creo que son lecciones que nos dan a los mayores para que les cuidemos el ambiente y les cuidemos la tierra para estos niños que son el futuro de nuestro país. Y la verdad que es muy, muy entusiasmado porque las obras están lindísimas y sobre todo lo más interesante es cómo ponemos Honduras en un lugar muy alto al participar con estas iniciativas a nivel mundial. Ahora 35 mil niños y menores participan de esta actividad, lo que significa que hay un bueno. En todos estos años han sido más de 30 mil niños. Este año han sido 3 mil niños. O sea que si usted suma los 8 años, sí somos más de 30 mil. Muy importante la entrega de estas ventas. Sí, y los premios hemos querido apoyar a los padres y los premios son becas, becas que se les da a las instituciones donde los niños estudian o también, por el caso de algunos que han sido de escuelas públicas, se les ha dado pues un curso de idioma o se les ha ganado otro tipo de capacitaciones. ¿Qué dan con los niños que han ganado? Los niños que ganan estas obras se envían a Japón y allá ellos participan en el concurso global, en el concurso mundial. Y una vez se seleccionan por regiones, cuáles son los ganadores por el cuarto de las categorías.